Desde la Concejalía de Urbanismo hemos ordenado a la mercantil, nuestra señora del Hospital Perpetuo Socorro, que suspenda los trabajos de demolición parcial de la antigua cárcel de San Antón. ¿Por qué? Porque no se ajusta para nada en los términos en los que se le otorgó la licencia para ello. En concreto, se ha tirado en su altura total una parte del muro exterior sur, que da a la calle José López Martínez para acceder a la zona que se va a demoler sin haber respetado la altura máxima, que era de cuatro metros y medio, que establecía el proyecto de demolición al que otorgamos la licencia, porque tenía la autorización de la Consejería de Cultura. También hemos notificado a la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma esta decisión para que adopte las medidas oportunas. Dijimos desde el primer momento que íbamos a estar expectantes, que íbamos a vigilar que las obras que se llevaran a cabo respetaran la legalidad vigente y siguiendo en todo momento el proyecto que autorizó Cultura. No vamos a consentir, y que tengan muy claro los ciudadanos, que se derribe nada, nada de lo que esté protegido. No vamos a permitir que se lleve a cabo cualquier actuación que ponga en peligro la protección de este inmueble y que esté fuera de los términos en base a los cuales se le concedió la licencia. La conservación de la cárcel es una prioridad para este Gobierno y no me voy a cansar, no nos vamos a cansar de decirlo, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que sea una realidad, como siempre hemos venido haciendo. ¡Gracias!